Bienvenido de nuevo a estas lecciones de inglés, hoy aprenderemos a formular preguntas Es muy importante conocer la gramática al momento de hacer preguntas y es que a veces solemos confundir con el español, es decir al momento de escribir una pregunta lo escribimos tal cual lo haríamos en el español, debemos de recalcar que en el inglés hay un cierto cambio entre el sujeto y el verbo, todo ello lo veremos en la parte gramatical Vamos a comenzar con nuestra primera lección de palabras y recordemos que estas palabras nos ayudan al momento de profundizar la gramática y en este caso nos toca aprender lugares de la casa Number 1, listen and repeat Kitchen Living room Dining room Bedroom Bathroom Garden Bathroom Kitchen Garden Garden Living room Bedroom Dining room Listen and repeat Kitchen Living room Dining room Bedroom Bedroom Bathroom 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 Garden Ahora vamos a traducir estos lugares de la casa La primera palabra fue kitchen y nosotros vemos en la imagen que es una cocina Kitchen, cocina Living room Podemos reconocer los muebles que encontramos en una sala Sala Entonces, living room Sala Dining room Dining room Muy bien, tenemos una mesa, sillas, es lo que encontramos en un comedor Dining room Comedor Bedroom Bedroom Aquí tenemos camas ¿En qué parte de la casa tenemos camas? En nuestros dormitorios Bedroom Dormitorio Bedroom 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 Reconocemos aquí el lavatorio Bedroom 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 Bedroom, dormitorio, bathroom, baño, garden, jardín. Vamos a escuchar una canción para profundizar más estas palabras. Living room, living room, living room. Dining room, dining room, dining room. Bedroom, bedroom, bedroom. Bathroom, bathroom, bathroom. Garden, garden, garden. Ahora vamos a escuchar un diálogo donde vamos a introducirnos a las preguntas. Everybody listen and wait. Look! I've got a certificate for good work at school. Well done, Rosie. Go and show your family. Where's Grandma? Is she in the kitchen? No, she isn't. Are Dad and Billy in the living room? No, they aren't. Surprise! Well done, Rosie. Thank you. Muy bien. En el diálogo hemos podido ver algunas preguntas. Y ahora vamos a ver cómo se conforman esas preguntas. Traduzcamos el diálogo desde el inicio. Look, mira. I've got a certificate for good work at school. Tengo un certificado de buen trabajo en la escuela. Well done, Rosie. Bien hecho, Rosie. Go and show your family. Ve y muéstrales a tu familia. La niña consiguió un certificado de buen trabajo. Yendo a casa, pregunta. Where's Grandma? ¿Dónde está la abuela? Aquí tenemos la primera pregunta. También la hemos visto en el título. Where sería la palabra de pregunta que significa dónde. Luego tenemos el verbo to be. Solo que está contraído a la palabra de pregunta. Where's Grandma? ¿Dónde está la abuela? Is she in the kitchen? ¿Está en la cocina? Aquí tenemos otra pregunta. Solo que esta pregunta no comienza con una palabra de pregunta. Comienza con un verbo. El verbo to be. Ahora, cuando la pregunta está iniciando con el verbo to be, en lugar de una palabra de pregunta, vamos a utilizar respuestas cortas. Por ejemplo, esta de acá es... Are Dad and Billy in the living room? ¿Están papá y Billy en la sala? Tenemos aquí otra pregunta. Podemos notar la diferencia entre la pregunta... Is she in the kitchen? Y la pregunta... Are Dad and Billy? Vemos que esta pregunta inicia con... Y esta otra pregunta inicia con... Are. Ahora, es lo vamos a utilizar cuando nos vamos a referir a singular. Y are lo vamos a utilizar cuando nos referimos a plural. Por ejemplo, aquí tenemos dos personas. Están papá y Billy. Y aquí está ella. Hay que notar muy bien esta diferencia. Porque podemos llegar a confundirnos y colocar aquí el verbo is. Is Dad and Billy? En ese caso sería incorrecto. Porque el verbo que utilicemos aquí tiene que hacer referencia a estos dos sujetos. Y el verbo is es para una sola persona. Are es para dos o más personas. También podemos ver que esta pregunta, al iniciar con un verbo, podemos responderla con una respuesta corta. No, they aren't. Surprise! Well done, Rosie. Thank you. Muy bien. Ahí llega Rosie con su certificado de buen trabajo. Y qué buena familia. Le espera con una torta para festejar su logro. Ahora vamos a explicar un poco más detallado esto de las preguntas y las respuestas cortas. Vamos a partir de esta primera imagen. Where's Grandma? Cuando queremos hacer una pregunta de espacio, es decir, dónde, en qué lugar se encuentra, vamos a utilizar la palabra where, que significa dónde. Dónde, dónde está, where is Grandma? En este caso está unido a la palabra y la pronunciación sería simplemente where's, where's Grandma? Dónde está la abuela? Ahora, al momento de responder tenemos que dar información. Y en este caso respondemos, she's in the dining room. Ella está en el comedor. Al momento de responder, vamos a utilizar un pronombre. Y este pronombre tiene que hacer referencia al sujeto de la pregunta. Como es abuela, vamos a utilizar she's. Ella está en el comedor. Siguiente pregunta. ¿Está ella en la cocina? No, she isn't. Cuando una pregunta comienza con el verbo to be, vamos a utilizar una respuesta corta. Pero esta respuesta corta no podemos utilizar cuando la pregunta comienza con una palabra de pregunta. Únicamente cuando está comenzando con el verbo to be. ¿Está ella en la cocina? No, ella no está. Si nos damos cuenta, estamos utilizando el mismo pronombre que está en la pregunta en la respuesta. Ya tenemos entonces otra forma de hacer pregunta, que sería con el verbo to be, is. Y también conocimos que cuando una pregunta comienza con este verbo, podemos responder de manera corta. No, she isn't. Siguiente pregunta. Where are dad and Billy? ¿Dónde están papá y Billy? Una vez más, la palabra de pregunta where, donde. Solo que en este caso, estamos utilizando esta forma del verbo to be porque hace referencia a dos o más. Y aquí tenemos a papá y a Billy. Entonces es necesario escribir con esta forma del verbo to be porque la forma is únicamente es cuando nos referimos a una sola persona. Así que no podemos utilizar aquí, por ejemplo, where are grandma o en este caso sería where is dad and Billy. Sería incorrecto utilizar. Hay que tener muy en claro eso al momento de formular preguntas. Al momento de responder esta pregunta, también vamos a utilizar un pronombre que represente a los sujetos de la pregunta. Y como son dos, tenemos que utilizar ellos. Ellos. They're in the dining room too. Están en el comedor también. Siguiente pregunta. Are they in the living room? Están ellos en la sala? Esta forma de preguntar también está iniciando con un verbo, al igual que esta otra iniciaba con es. En este caso está iniciando con are. Ambos son formas del verbo to be. Solo que esto de acá se utiliza para plural, para dos o más. Por lo tanto, si queremos preguntar si papá y Billy se encuentran en la sala, podemos hacerlo de esta manera. Are they in the living room? Están ellos en la sala? No, they aren't. Una vez más vemos una respuesta corta negativa. Entonces, llegamos a una conclusión. De que si una pregunta inicia con una forma del verbo to be, vamos a utilizar respuestas cortas. Puede ser no, they aren't. O puede ser yes, they are. Y en este caso, no, she isn't. O yes, she is. Una cosa a tener en cuenta es que si vamos a utilizar respuestas cortas afirmativas, no usamos contracciones. En una respuesta corta negativa, podemos utilizar contracciones. Cuando hablamos de they're, estamos hablando en realidad they are. Pronombre they, ellos. Y verbo to be, are. Solo que en esta forma de escribir, estamos contrayendo el verbo al pronombre. Eso lo vemos en la respuesta. They're in the dining room too. Muy bien, hemos conocido entonces dos formas de hacer preguntas. Una, que sería cuando inicia con una palabra de pregunta. Y la otra es cuando inicia con el verbo to be. Y también tenemos que tener en cuenta, que forma del verbo to be vamos a utilizar. Será es o también será are. Pero como ya lo hemos mencionado, es sería para singular, are sería para plural. Entonces, ahora vamos a cumplir un reto siguiendo las indicaciones. Tenemos aquí, write, escribir, con estas formas del verbo to be. Es, are. Ya sabemos la diferencia. Vamos a completar estos espacios en blanco con estos verbos. Por ejemplo, Billy in the bedroom. Completamos con is, porque no hay más personas a las que hacemos referencia. No hay más sujeto. Entonces, is Billy in the bedroom? ¿Está Billy en el dormitorio? Yes, he is. Ok, aquí tenemos una respuesta corta, afirmativa. Y ven que no lleva contracción. Bien, Billy sí está en el dormitorio. Y está jugando ahí mismo. Número dos, mom and dad in the garden. Entonces, completamos la pregunta. ¿Están mamá y papá en el jardín? ¿Cuál de estas dos formas utilizaremos? Obviamente, utilizamos are para referirnos a dos o más personas. Are mom and dad in the garden? No, they aren't. Vemos que aquí no hay nadie en el jardín. Por lo tanto, respondemos no, they aren't. Como está comenzando con un verbo, podemos entonces responder con una respuesta corta negativa. Siguiente imagen. Rose is aunt and uncle in the dining room. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? Is o are. ¿Cuál de estos dos verbos tenemos que colocar? Pues vamos a tener que colocar es, porque estamos haciendo referencia a Rosy únicamente. ¿La tía y el tío de Rosy están en el comedor? Yes, they are. Como nuestra pregunta está iniciando con un verbo, vamos a utilizar una respuesta corta para poder responder. En este caso, afirmativa, porque sí tenemos a la tía y al tío de Rosy. También vemos que no lleva contracción. Una respuesta corta, afirmativa, no lleva contracción. Finalmente, Rosy in the bathroom. Y completamos la pregunta. ¿Está Rosy en el baño? Está. Vamos a utilizar en este espacio el verbo es. ¿Está Rosy en el baño? ¿Vemos a Rosy? No, no vemos a Rosy. Por lo tanto, respondemos también con una respuesta corta, negativa. No, she isn't. En todas hemos respondido con una respuesta corta. En unas, de manera afirmativa, y en otras, de manera negativa. Y también podemos recalcar que todas las preguntas han iniciado con un verbo. Continuemos entonces aprendiendo más lugares de una casa y así referirnos de manera correcta. Listening 85. Listen and point. Upstairs. Downstairs. House. Flat. Front door. Downstairs. Front door. House. Upstairs. Flat. Conozcamos el significado de cada palabra. Upstairs. Piso de arriba. Downstairs. Piso de abajo. House. Casa. Flat. Piso. Apartamento. Front door. Puerta. Principal. Con estas nuevas palabras que añadimos a las palabras que hacen referencia a los lugares de una casa, completamos nuestro vocabulario. Ahora vamos a cantar una canción para finalizar nuestro aprendizaje de palabras nuevas. Listen and sing. Come into my house. Come into my house. What can you see? Upstairs and downstairs. Come follow me. Go through the door. Go upstairs. Go upstairs. What's in my bedroom? Poor teddy bears. Go through the door. Go downstairs. Go downstairs. What's in the dining room? Table and chairs. Come into my house. What can you see? Up stairs and downstairs. Come follow me. Now llegamos a este punto para aprender sonidos. Un poco de fónica. En esta lección vamos a aprender únicamente un sonido. Lo vamos a escuchar como suena en las palabras. Para decir, por ejemplo, zapatos. O para decir oveja, ship. O también para decir pescado, fish. El sonido de esa SH. Pero estoy seguro que vamos a familiarizarnos con este sonido mucho mejor con una canción. Ahí donde estemos, cantemos la siguiente canción. Vamos a mirar la figura. Tenemos cuatro. Y vamos a encerrar en un círculo el sonido correcto, que hace referencia a la figura. Por ejemplo, la número dos. Tenemos un sofá. Sofá empieza con s. Sofa. La letra S. Vamos a encerrar en un círculo. Hacemos lo mismo para la imagen número tres. Y la imagen número cuatro. El sonido correcto de la figura. Una vez llegado a esta página, estamos entonces capacitados para poder reconocer una pregunta. Formular una pregunta. Y también responder una pregunta. Skills time. Tiempo de habilidades. Y tiene que ver con todo lo que hemos aprendido hasta ahora en esta lección de preguntas. Aquí tenemos una historia. Y vamos a tener que leer esta historia. Pronunciar palabra a palabra. Y a su vez, tener que traducir esta historia al español. Para posteriormente poder responder estas tres preguntas que son propiamente de este diálogo. Escuchemos lo que nos cuenta Andy sobre su vida. Mi nombre es Andy. Esto es una foto de mi familia en nuestra habitación. Estamos en la habitación. Aquí está la habitación. Es pequeña, pero la mesa es grande. La cocina está next door. Es verde y blanco. Ahora vamos a traducir aquello que nos contó Andy. Él comienza presentándose. My name is Andy. Mi nombre es Andy. This is a photo of my family in our flat. Esta es una foto de mi familia en nuestro piso. We are in the living room. Estamos en la sala. Hasta ahí vamos viendo que Andy presenta a su familia a través de una fotografía y se encuentran en la sala. Aquí está el comedor. It is little, but the table is big. Es pequeño, pero la mesa es grande. The kitchen is next door. La cocina está al lado. It is yellow and white. Es amarillo y blanco. There are three bedrooms. Hay tres dormitorios. The big bedroom is for my man and dad. El dormitorio grande es para mi mamá y papá. This is my bedroom. Este es mi dormitorio. Next door is my sister's bedroom. Al lado está el dormitorio de mi hermana. And this is the balcony. Y este es el balcón. Look, you can see my favorite tree. Mira, puedes ver mi árbol favorito. Ahora vamos a responder las preguntas. Ahora vamos a responder algunas preguntas de acuerdo a lo que nos ha contado Andy de su vida. Example number one. There are photos of Andy's flat. Hay fotos del piso de Andy. En este caso colocamos flat piso porque él comienza. This is a photo of my family in our flat. Esta es una foto de mi familia en nuestro piso. Él comienza mostrando una foto de su familia en su piso. Por esa razón completamos aquí con flat. Siguiente. The sofa is in the. El sofá está en... Puede ser en el dormitorio. Bedroom. Living room. En la sala. O dining room. En la cocina. ¿Dónde está el sofá? Podemos volver a la historia. ¿Dónde está el sofá? ¿Dónde está el sofá? Y ver en qué parte de la casa se encuentra el sofá. Esto sería el comedor. Por acá tenemos los dormitorios. Por aquí el dormitorio de Andy. Este sería el balcón. ¿Y dónde está el sofá? En la primera imagen. Vemos que la mamá de Andy está sentada en el sofá. Y esto de acá es el mismo responde. We are in the living room. Estamos en la sala. Entonces... En aquí vamos a completar... El sofá es en el living room. Escogemos esta alternativa y completamos aquí. Living room. Completamos lo mismo para la número 3 y la número 4. Llegó el momento de poner a prueba una vez más nuestro oído. Vamos a escuchar un audio y vamos a enumerar... Aquí tenemos unos pequeños cuadraditos donde vamos a escribir los números de acuerdo al orden que escuchemos en el diálogo. Y tenemos que tener en cuenta los lugares que hemos aprendido. Todo ello lo aprendimos en la parte del vocabulario. Escuchemos atentamente y enumeremos en cada cuadradito. 1 Look, this is my house. It's got an upstairs and a downstairs. Upstairs you can see two bedrooms. 2 Also upstairs you can see two bathrooms. 3 Downstairs there is a kitchen. 3 4 Look, this is the living room. It's got a TV and a sofa. 5 And here is the dining room. The family can eat here. Muy bien, ahora vamos a formular preguntas de acuerdo a esta figura de acá. Y vamos a preguntar dónde se encuentran estos lugares. Tenemos living room, sala, bathrooms, baños, en plural, baños, dining room, comedor, bedrooms, dormitorios, otra vez en plural, kitchen, cocina. Vamos a utilizar estas dos formas para hacer la pregunta. Esta de acá, where are the, lo vamos a utilizar cuando se refiere a plural. Por ejemplo, bedrooms, está en plural, dormitorios. Y esta otra forma, where are the, lo vamos a utilizar cuando nos referimos a un lugar. En singular, por ejemplo, kitchen, cocina. Entonces, preguntemos dónde se encuentran estos lugares y vamos a responder de dos maneras. Uno será, they're upstairs, si es que la pregunta fue en plural. O, it's downstairs, si la pregunta fue en circular. Ojo que upstairs significa piso de arriba, downstairs, piso de abajo. Vamos a hacer un ejemplo. Where are the bedrooms? ¿Dónde están los dormitorios? Si nos fijamos en la imagen, los dormitorios se encuentran en el piso de arriba. Vamos entonces a responder, where upstairs? Están en el piso de arriba. Where's the kitchen? ¿Dónde está la cocina? Nos fijamos en la imagen. ¿Dónde está la cocina? En el piso de abajo, ¿no? Aquí tenemos la cocina. Respondemos, it's downstairs. Ok, vamos con este lugar de la casa. ¿Cuál de estas dos formas de preguntar vamos a utilizar? Primero veamos si está en plural o en singular. Leaven room, singular. Entonces, preguntamos, where's the living room? ¿Dónde está la sala? Vamos a fijarnos en la imagen. ¿Dónde vemos la sala por acá? Aquí abajo. Piso de abajo. Vamos a responder, it's downstairs. Hacemos lo mismo con estos otros lugares de la casa. Preguntemos dónde están y respondemos únicamente si están en el piso de arriba o están en el piso de abajo. Una vez más, aclaramos. Si voy a utilizar esta forma del verbo to be en la pregunta, sí o sí tengo que responder de esta manera. Practiquemos preguntando y respondiendo. Ahora, vamos a encerrar estas vocales en las palabras. This is my house. Buscamos en todas ellas las vocales y las vamos a encerrar. This is a front door. Esta es una puerta principal. Buscamos todas las vocales y las encerramos. Para finalizar con nuestro aprendizaje, vamos a cumplir este reto. Son ejercicios que pondrán a prueba nuestros conocimientos acerca de lo aprendido el día de hoy. Number one, number the picture. Enumera la figura. Tenemos aquí una casa y ya conocemos cada uno de los lugares que lo conforman. Kitchen. Buscamos aquí una cocina y vamos a enumerar. Luego tenemos living room. Sería una sala. Y en una sala tenemos obviamente sofá. Esta sería la número dos. Write. Escribe. This is in the dining room. Esto es en el comedor. Colocamos aquí comedor porque vemos aquí una mesa y unas sillas. Entonces, vamos a responder aquí de acuerdo a lo que vemos en esta figura. Vemos una cama y una cama lo encontramos en un dormitorio. Entonces, this is in the bedroom. Esto es en un dormitorio. Next number. Follow and write. Sigue y escribe. Vamos a seguir la línea de Rossi. Nos lleva hasta este lugar. Living room. Seguimos con los padres de Rossi. Nos llevan hasta el comedor. Dining room. Los abuelos de Rossi. Nos llevan hasta kitchen. La cocina. Y finalmente, vemos aquí a su hermanito que nos lleva hasta su dormitorio. Dormitorio de Billy. Bedroom. Ahora vamos a formular preguntas. Rossi. Hacemos una pregunta de lugar, de espacio. ¿Dónde se encuentra Rossi? Where's Rossi? She's in the living room. ¿No? Seguimos la línea para poder responder que se encuentra en la sala. She's in the living room. Ok, ahora vamos con mamá y papá. Mamá y papá. Preguntemos dónde están. Como son dos personas, vamos a utilizar esta forma del verbo to be. Where are my mom and dad? ¿Dónde están los padres de Rossi? Vemos que se encuentran en el comedor. They're in the dining room. Ellos están en el comedor. Next number, look and write. Mira y escribe. En este punto, tendremos que responder estas preguntas con estas respuestas cortas. ¿Es Billy en el dining room? Muy bien. Para responder, vamos a ver si Billy se encuentra en el comedor. Billy se encuentra en su dormitorio. Entonces, respondemos de manera negativa. No, he isn't. Ahora, vamos con esta otra pregunta. Are grandma and grandpa in the kitchen? ¿Están la abuela y el abuelo en la cocina? Veamos si están en la cocina los abuelos de Rossi. La línea nos lleva hasta la cocina. Excelente. Entonces, respondemos de manera afirmativa. Yes, she is o they are. ¿Cuál será lo correcto? En este caso, vemos que hace referencia a dos personas. Por lo tanto, utilizamos they are. Yes, they are. Next number. Number of pictures. Aquí tenemos que enumerar las últimas palabras nuevas que hemos aprendido. Como fueron flats, upstairs, downstairs, garden. Por ejemplo, number one, house. Number two, flats. ¿Qué serían? Apartamentos o pisos. ¿Dónde vemos aquí que hace referencia a eso? Pues precisamente en esta imagen. Apartamentos, ¿no? Pisos. Find and circle the words, then write. Vamos a encontrar y encerrar las palabras. Luego, vamos a escribirlas aquí, en estos espacios vacíos. Encontremos un lugar de la casa. Lining room. Comedor. ¿Dónde está el comedor aquí? En el número uno. Completamos. Luego tenemos... Downstairs. Significa piso de abajo. ¿Dónde vemos que hace referencia al piso de abajo? Aquí. Hay una flecha que hace referencia. Piso de abajo. Encerramos y escribimos downstairs. Next number. Help Shirley find her shoes. Join the letters. Ayudemos a Shirley a encontrar sus zapatos. Y para encontrar sus zapatos, vamos a unir el sonido sh en todo esto de acá. Write. Write. Escribir. Completamos las palabras que faltan de acuerdo a estos objetos o animales. Shoes. T-shirt. Ship. Fish. Read and write. Then color. ¿Se acuerdan de la canción que aprendimos después de aprender el sonido sh? Pues lo tenemos aquí. Entonces vamos a completar. Y luego, de acuerdo a las indicaciones, vamos a pintar por este lado. Shirley's shoes are red. Los zapatos de Shirley son rojos. Entonces, pintamos los zapatos de color rojo. Her is blue. ¿Qué cosa de Shirley era azul? Si no nos acordamos, podemos volver a la sección del classbook y poder repasar una vez más la canción. En esta sección del skill time, tenemos a otro niño que nos cuenta su propia historia. En la sección del classbook, teníamos a Andy, que nos contaba que vivía con su familia en un apartamento. Ahora vemos también a otro niño que se llama Mike. My name is Mike. I live in a flat. Y él también vive en un apartamento. Vamos a dar lectura a todo lo que nos dice Mike. Y luego respondemos estas preguntas. Mike lives in a flat. ¿Ok? Mike vive en un apartamento. Efectivamente, vemos aquí. I live in a flat. Yo vivo en un apartamento. Para cada número, tenemos tres alternativas. Tenemos que escoger una de ellas. Y la que escojamos, tenemos que encerrar en un círculo. Tenemos para la número tres. Y también para la número cuatro. Escogemos una de las alternativas y colocamos aquí. De acuerdo a lo que nos cuenta Mike. Next number. Say the vowel letters. Circle the vowels and the words. Di las letras de vocal y encierra las vocales en las palabras. Vamos a buscar estas vocales en estas palabras de aquí. Y las vamos a encerrar. Write the words in a card box. Vamos a separar las palabras por vocales. Por ejemplo, aquí, todas las palabras que contengan la vocal A. Por ejemplo, back, que sería mochila. Luego tenemos hat. Lo escribimos aquí. Sombrero. Ahora busquemos para la vocal E. Busquemos las palabras y las escribimos en estas cajas. Y ya, para finalizar este reto, un ejercicio que no tiene que ver con la vida de Andy, con la vida de Rosie o con la vida de Mike, que ya le hemos aprendido. Sino, tiene que ver con vosotros, con vuestra vida. Circle the vowels about your home. Encierra las palabras sobre tu casa. Write how many rooms. Escribe cuántas habitaciones hay. Vamos con lo primero. Encerramos en un círculo las palabras sobre nuestro hogar. Vivimos en un apartamento o vivimos en nuestra casa propia. Dependiendo, encerraremos en un círculo. ¿Tenemos un jardín o no tenemos un jardín? Y en estos lados tenemos que escribir un número. Por ejemplo, bedroom, cuántos dormitorios hay en tu casa o en tu apartamento. Bedroom, cuántos baños hay en tu casa o en tu apartamento. Escribimos aquí un número. Kitchen, cuántas cocinas. Dining room. Dining room, cuántos comedores. Dining room, cuántas salas hay en nuestra casa o en tu apartamento. Escribimos únicamente un número. Draw your home. Dibuja tu casa. Then write about the rooms. Y luego, escribe sobre las habitaciones. Una vez que dibujemos nuestra casa, con todos los espacios que tiene, vamos a especificar aquí qué es lo que hemos dibujado. Por ejemplo, si dibujamos una cocina, entonces aquí completamos kitchen. Esta es la cocina. Ahora, si hemos dibujado una sala, escribimos aquí, this is the living room.